Bajo el título La Universidad que Queremos, la educación superior en el camino de la innovación y la inclusión, René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de la República de Ecuador, protagonizó la primera actividad de la Preconferencia Regional de Educación Superior 2018 en la UNAH. La actividad se llevó a cabo en la Sala del Consejo Superior y la apertura estuvo a cargo del rector Ernesto Villanueva. Para mí el corazón de lo que debe hacer una universidad es justamente construir, transformar la sociedad. Y en ese marco yo suelo criticar mucho este concepto de extensionismo porque es una dirección del conocimiento, la válida, la pertinente, cuando lo que nosotros tenemos que saber es que desde la sociedad también existe un conocimiento que es completamente pertinente si es que buscamos otro tipo de transformaciones sociales. Yo señalo frente a los problemas del ecocidio en la sociedad, los movimientos sociales han planteado derechos de la naturaleza, frente a los temas de xenofobia se ha planteado el tema de la ciudadanía universal, la construcción de estados plurinacionales. En ese marco las universidades tienen que ser más humildes en el sentido de saber justamente que también se puede aprender del saber cotidiano del resto de sociedades, del resto de organizaciones sociales. Y obviamente aplaudo a muchas universidades que existen que realmente se toman en serio esa articulación. Yo digo lo que hay que transformar y transitar es desde este principio del extensionismo a un principio que sea de interdependencia cognitiva. La universidad necesita del saber social y el saber social también necesita de la universidad. Entonces ese diálogo implica también repensar que una reforma institucional, no solo a nivel macro sino a nivel interno, implica justamente romper con los epistemicidios que niegan, invisibilizan y silencian otro tipo de saberes. En buena hora son 100 años para repensarnos como el rol que juega la universidad. Yo lo que estoy planteando en Córdoba un tema fundamental fue la autonomía, la autonomía en este caso de pensamiento frente al Estado y a la Iglesia. Ahora a 100 años tenemos otros desafíos y justamente es qué rol va a jugar la universidad para construir una autonomía de conocimientos. Es decir, la universidad tiene que repensarse en el marco de las transformaciones sociales. No es solo la universidad por la universidad. Si es que la universidad sigue articulándose en el marco de la función social pro-renta que impera en los sistemas universitarios a nivel mundial y también a nivel regional, jamás se va a producir una transformación social. La crisis de civilización que viven nuestros países son crisis de gestión del conocimiento que producen lo que se denomina la tragedia de los anticomunes, una hipermercantilización que te lleva a una subproducción, una subdistribución, un subuso de ese conocimiento pudiendo tener un mayor impacto social. La crisis de civilización es un país que no tiene 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 un país. La crisis de civilización es un país que no tiene 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 un país. Gracias por ver el video.